Buenas noches, bienvenidos una vez más a este encuentro sensual que el día de hoy tengo la bendición de estar aquí yo con ustedes por esta cuenta de tu salud íntima que es la cuenta de sensual donde normalmente estamos la doctora Clara Senior y esta servidora pero en esta ocasión Clarita se siente mal, está enfermita, entonces no nos va a poder acompañar así que tenemos que ir mandándole muchos corazones para que se mejore y se sienta mejor y pueda estar aquí otra vez con nosotros Bienvenidos, bienvenidas, espero que tengan unas buenas noches, hoy es viernes así que vamos a hacer un live corto porque quiero conversarles de algo que han estado por ahí preguntando en las redes, tanto en las redes de tu ginecóloga como en las redes de tu salud íntima, que es sobre cómo es la sexualidad luego de una cirugía de una cirugía allá abajo, en la vagina o después de una histerectomía ustedes sabían que la cirugía más frecuente ginecológica aquí en Estados Unidos es la histerectomía es la primera cirugía que se hace, hay mucha curiosidad al respecto, mucha falta de información sobre qué es lo que le hacen a la mujer cuando le hacen una histerectomía, vamos a acercar esto aquí para vernos mejor ok, y muchas dudas al respecto y bueno por eso les quiero traer hoy el tema para que lo entiendan un poco primero les quiero explicar, no es nada más, vamos a hablar no solo de la histerectomía vamos a hablar de diferentes, de cómo queda la sexualidad después de diferentes cirugías voy a empezar rápido por la histerectomía porque es la más frecuente entonces, ¿qué es la histerectomía? es cuando a la mujer, a nosotros las mujeres, nos remueven o nos quitan la matriz ok, esto que está aquí es un modelo de plástico para que ustedes vean y esto que está aquí es el útero, ok, el útero es así redondito, más o menos vamos a sacar este útero de aquí, la pelvis se los voy a mostrar, este es el útero, ok él cuando está dentro de la pelvis, esto es el útero como tal y esto es la vagina a los lados tienes las trompas y esto chiquitico que tú ves acá, los ovarios entonces hay varios tipos de histerectomía y se dependen de la causa por la que la realizan pueden hacerte una histerectomía total que quiere decir que te quitan el útero con el cuello de la matriz es decir, que en vagina, esto que está ustedes, esto es la vagina y eso que ustedes ven al final es el cuello de la matriz, es la punta que se asoma en la vagina cuando la histerectomía dice total, quiere decir que te quitaron el cuello de la matriz y la vagina quedó cerrada si la histerectomía dice subtotal, quiere decir que cortaron por aquí arribita dejaron el cuello de la matriz dentro de la vagina y si tú te pones un espéculo y te miras adentro, vas a ver ese redondito que es el cuello de la matriz hay otro tipo de forma de mencionar la histerectomía que es cuando te dicen si te quitaron o te dejaron los ovarios entonces cuando la histerectomía le dicen histerectomía con conservación de anexos es decir, dejaron los anexos ¿cuáles son los anexos del útero? esta puntita de la trompa y el ovario ¿ok? eso lo dejan cuando te dicen histerectomía con conservación de los anexos es porque te dejaron los ovarios cuando te dicen histerectomía con oforectosalpingectomía que es un poco complicado es porque te quitaron los ovarios y las trompas también le pueden decir histerectomía con retiro de los anexos o con retiro de los ovarios entonces ya eso lo sabes ¿por qué quiero que tengan esto presente? porque las dos variantes pueden influir un poquito en la sexualidad de la mujer entonces ya vamos a empezar en el tema ¿cómo una histerectomía puede afectar la vida íntima? no nada más la sexualidad sino en general, en general la salud íntima de la mujer entonces bueno ustedes ven el útero el útero está aquí metido esto que está aquí es una pelvis de una mujer ¿verdad? en la pelvis nosotros tenemos varios órganos yo quité la vejiga y quité el recto que son los órganos que por donde hacemos pipí y pupú están aquí esta es la vejiga en el abdomen, en la pelvis tenemos la vejiga delante el útero y luego el recto ¿ok? el recto y el sigmoide esa es parte de los intestinos en esta pelvis que les voy a mostrar yo dejé solo el útero para que ustedes vean algo entonces esto que está aquí es la malla de músculos que aguanta esos órganos que están allá adentro cuando yo lo volteo si ustedes ven acá ¿verdad? ustedes están notando que esto está un poco más metido ¿no? el útero está aquí y la vagina tiene parte está afuera en la parte externa está un poquito mal diseñado este modelo y el útero queda sostenido aquí en esta parte del piso pélvico aquí por unos ligamentos muy cercanos que son del piso pélvico cuando a ti te retiran el útero completo es decir que te quitan el cuello de la matriz esos ligamentos se cortan un poquito y entonces esa parte del piso pélvico donde estaba el útero queda como un poco más sensible a como relajarse y a bajarse ¿verdad? cuando a ti te dejan el cuello de la matriz es decir que te queda en vagina esa pelotita que es el cuello de la matriz donde te hacen el papá Nicolau disminuye un poquito ese chance de que el piso pélvico se baje desde el punto de vista ¿en qué influye eso? en que tu vida futura si tienes un poquito más de riesgos de tener prolapsos si te quitaron la matriz ¿verdad? si te la quitaron completa tienes un poquito más de riesgos de sufrir de prolapsos que una mujer que tiene su matriz cuando dejan el cuello disminuye un poco ese riesgo ¿ok? y desde el punto de vista sexual lo que puede presentarse es una sensación diferente en el momento de la penetración ¿verdad? ¿por qué? porque la vagina cuando te quitan esta parte vamos a simular aquí que la quitamos ¿verdad? esto lo cierran y aquí no hay paso para el abdomen pero puede quedar un poquito más corta de lo usual entonces cuando el pene va a entrar de repente puede chocar con esa zona que es la cicatriz y puede molestar ¿ok? sobre todo al inicio cuando se reintegra la mujer a la vida sexual después de la histerectomía entonces vamos con las soluciones de una vez uno para retomar la vida sexual después de la histerectomía es importantísimo que hagas tu consulta posoperatoria con el médico y aclares todas las dudas con respecto a eso no te quedes callada todas las mujeres tenemos relaciones sexuales después que nos operan la idea es que tengamos las relaciones sexuales que sean placenteras y lo mejor posible para nosotros en líneas generales la recuperación de una histerectomía es aproximadamente 30 a 40 días sin embargo eso solo lo puede decir el médico cuando el médico te dé permiso para tener relaciones sexuales tú tienes que hacerle todas las preguntas adecuadas que es importante que si te quitaron los ovarios es decir estas partecitas que están aquí como vas a entrar en menopausia de una forma brusca lo más probable es que tu vagina se seque es decir que no lubriques con tanta facilidad incluso estando muy excitada y más por la presión y como que el temor de que de repente me va a doler eso puede hacer que tu cerebro no transmita completamente esa excitación y la vagina no trasude tanto y no se lubrique mucho entonces ¿qué es lo que tú tienes que hacer? uno hablar con tu pareja y decirle que el primer encuentro tiene que ser suave delicado dos que la penetración no puede ser muy profunda al inicio tres y yo creo que lo más importante él tiene que usar gel lubricante ¿ok? es vital no puedes iniciar una relación sexual posoperada de una histerectomía sin usar un buen lubricante y sobre todo si te retiraron los ovarios ¿ok? entonces ¿cuáles son los trucos para que no moleste tanto? porque puede molestar uno evitar las posiciones de cuatro puntos es decir perrito ¿verdad? o evitar subir las piernas para que él no penetre mucho porque fíjate cuando tú estás acostado y tienes tus piernas dobladas los glúteos y los mismos muslos frenan la entrada del pene entonces tú puedes controlar un poquito que él no penetre tan profundo ¿verdad? dos que él tenga gel un buen gel no puedes usar cualquier gel vital que no tenga ni perfume ni color ni sabor porque acuérdate tienes una cicatriz allá adentro y por más que sea estás más susceptible de que te dé alergias y además eso en general da alergias ¿ok? dos entonces importantísimo si él me introduce con cuidado el pene que lo incline así un poquito es mucho mejor porque disminuye el chance de tropezarse aquí si bien aquí no te han operado pero eliminas un poco de dolor y te quitas como esa tensión previa que puede hacer que te contraigas tienes que decirle si te molesta o no y que él avance después de un buen juego premio si con algún tipo de avance o con algún empuje fuerte tienes dolor tienes que informarlo y parar un poco el acto sexual y de repente retirar el pene ¿ok? y volver a intentarlo con más lubricante es importante que te relajes porque definitivamente el estar relajado contribuye a que tú sientas más placer y que tus músculos del piso pélvico se permitan y pase el pene con más facilidad si tú sientes independientemente de que te relajas que uses lubricante sientes algún tipo de dolor es importante entonces que pares la relación sexual y consultes a tu médico para que te chequen y te revisen pero créeme poco a poco a medida que van pasando los días se va recuperando 40 días es lo que uno dice para la cicatrización más superficial pero en realidad tú puedes tener hasta 6 meses un proceso cicatrizal dentro de tu pelvis y eso puede darte cierta molestia durante el acto sexual entonces básico es 1. usar un buen gel lubricante que no tenga perfume que no tenga sabor ni color que tenga pH balanceado y si tiene ácido hialurónico como este fabuloso porque el ácido hialurónico ayuda a regenerar tejido y acuérdate que estás en ese proceso de cicatrización interno entonces esto es realmente fabuloso para todas aquellas que quieren saber dónde pueden conseguir este producto que me lo preguntan por aquí pueden ir a la página web de tusaludintima.com y ver el producto y tenemos por ahí unas ofertas que pueden aprovechar con el cupón de saludintima 20 está súper bueno es un gel que es muy versátil no es no es nada más para el encuentro sexual es un gel que diariamente si estás en ese proceso de menopausia porque te quitaron los ovarios esa parte interna de la vagina esto que tú tienes acá adentro y la piel aquí afuera se va a ir adelgazando se va poniendo más delgada y con más facilidad se puede romper si tú la mantienes hidratada con un producto que tenga ácido hialurónico como este y con un pH ácido pues la vas a mantener más saludable ¿ok? ok por aquí vamos a ver si hay preguntas sobre la histerectomía para pasar a otro tipo de cirugía a ver doctora ¿a partir de qué semana se ve bien el bebé en la ecografía? bueno hay muchas depende de lo que quieras ver a partir de las 7 semanas se ve el embrión a partir de las 18 semanas hacen una ecografía morfológica y como más o menos a las 24 te pueden hacer un 3D eso te lo respondí rapidito a mí me duele la penetración y yo uso el gel de ustedes y aún así me molesta ¿qué hago? ok Ángela cuéntame algo si puedes rapidito ¿en qué parte te duele? ¿te duele aquí afuera o te duele adentro o te duele aquí arriba en el vientre? y otra pregunta ¿te duelen todas las posiciones? así que respóndeme y voy viendo otras preguntas por aquí a ver y solo te quitaron las trompas a ver Raquel ¿qué pasó con Raquel? histerectomía estamos hablando para aquellos que están preguntando estamos hablando de cómo queda la vida íntima y la sexualidad después de una cirugía pélvica o vaginal empezamos por histerectomía ok vamos a ver yo aumente mucho de peso eso será normal después de una histerectomía puede pasar si te quitaron los ovarios estás en el proceso de menopausia te puedes desagustar un poco sin embargo ese peso lo puedes retomar con un buen plan de alimentación a ver Ramón Castro mira quién está por aquí ¿será que tú quieres participar conmigo? vamos a ver vamos a ver conmigo de cirugías sexualidad después de una cirugía ginecológica no hay muchas preguntas más sobre la histerectomía vamos a hablar de cirugías vaginales mientras que ok aquí Ángela me respondió me duele adentro casi en todas las posiciones y Ángela eso es importantísimo si el dolor es interno ¿verdad? hacia el vientre estamos hablando de un dolor profundo ¿qué puede estar pasando? uno que el pene de tu pareja es muy grande y por eso te duele muy largo y por eso te duelen todas las posiciones cuando el pene es largo te voy a mostrar esto acá cuando el pene es muy largo él choca con esto que es el cuello de la matriz al chocar con esto produce un dolor interno profundo ¿ok? normalmente eso sucede con más frecuencia en las posiciones cuando estás de espalda puede ser que si eso es el caso tuyo uno aparte de usar el gel dile a tu pareja que no empuje duro y observas si así no te duele si a pesar de eso te sigue doliendo y además pasa el día siguiente o las primeras 12 horas del encuentro sexual y te sientes como con un dolor del bajo vientre puedes tener una infección en la trompa o en los ovarios o en el útero entonces es ideal que consultes a tu médico porque te pueden dar a ti y a tu pareja un set de antibióticos largos y de antiinflamatorios para mejorar ese dolor ¿ok? a mí me duele después de la histerectomía la pelvis eso es una de las cosas que es importante abordar después de la histerectomía tienes un proceso de cicatrización interna y hay mujeres que después largo tiempo después es decir un año después todavía continúan con un dolor adentro ¿ok? ¿qué aconsejo yo? uno hay que tratar de ubicar un fisioterapeuta que te evalúe un poco en la parte de la pelvis a veces quedamos con una hipertonía del suelo pélvico producto de la cirugía ¿verdad? y del estrés que esto causa este músculo que está aquí se contrae mucho y puede haber dolor también de otras partes de la musculatura de la pelvis de las articulaciones incluso internamente se pueden hacer adherencias que también pueden generar dolor eso se puede tratar ¿cómo? con abordaje como que multidisciplinario varias especialidades un fisioterapeuta te puede ayudar un fisiatra que te ayude a ajustar posturas de la pelvis incluso la acupuntura te puede ayudar muchísimo a como que disminuir y relajar la zona yo diría que sería ideal que uno consultaras a tu médico y le preguntaras y si por parte del médico todo está bien es decir la parte quirúrgica todo está bien fueras a consultar a un fisioterapeuta especialista en suelo pélvico eso te puede ayudar muchísimo ¿la histerectomía o amarre de trompas afecta en algo el acto o deseo sexual? ok importante eso que acabas de mencionar ya mencioné la parte orgánica es decir lo real como cambia la vagina después de una histerectomía se pone más corta y puede doler un poco pero ya sabemos la solución penetrar menos y usar mucho gel y cambiar algunas posiciones y relajarse y dos hablamos poco pero hay que hablarlo de la parte del sostén del piso pélvico como se pierde el sostén que el útero le da al piso pélvico con esos ligamentos las personas que hacen que tienen una histerectomía el piso pélvico puede decaer un poco y pueden sufrir más de prolapso incontinencia urinaria y flacidez de la vagina entonces para eso que hay que hacer mantener ejercitado el piso pélvico aprender a contraer y a relajar también el piso pélvico ok eso se hace con los ejercicios de que es el que es apretar la vagina y soltar la vagina de una forma rítmica haciendo series de repetición cada cuatro veces a la semana y si lo hacen con un aparato como este mucho mejor porque ustedes están como que más seguras de que están moviendo los músculos adecuados ok ahora con la pregunta que hizo aquí Jerón Jerón y Sorovia la histerectomía y amarre de trompas te afecta el deseo como tal pocas veces puede pasar porque fíjate cuando te amarran las trompas te dejan los ovarios verdad tus ovarios van a funcionar bien si tus ovarios dejan de funcionar por otra razón entonces ahí si te puede bajar un poco el deseo sexual ok eso no te va a afectar el deseo la histerectomía cuando te quitan la matriz y te quitan los ovarios el hecho de que te retienen los ovarios puede bajar baja tu producción hormonal y caes como en menopausia durante la menopausia si puede bajar el deseo sexual si pasa y está súper descrito ¿por qué? porque es como un bajón brusco de las hormonas sin embargo eso tiene solución porque el deseo sexual no depende 100% de las hormonas si depende en gran parte de unas hormonas sobre todo de la testosterona pero también depende muchísimo de la cabeza es decir de la rutina y de la atención que nosotros le prestemos a nuestro cuerpo y a nuestros pensamientos a nuestros pensamientos eróticos y al erotismo y la sensación corporal ¿ok? si tú le prestas atención lo cuidas y haces prácticas para poder mantener a tono tu deseo eso no te va a suceder si te han hecho una histerectomía o si te sucedió lo puedes recuperar y lo otro es que si tú tomas suplementos como este que aumenta la producción interna de testosterona nosotros podemos producir hormonas también fuera de los ovarios en otras partes de nuestro cuerpo y en la grasa pero una cantidad muy pequeña con productos como este nosotros hacemos que esa producción sea más óptima y llegue mejor a los lugares donde tiene que llegar por eso nos ayuda a mantener el deseo sexual esto tiene plantas esto no tiene hormonas esto es un suplemento que te da energía nivela internamente la testosterona y aumenta el flujo de sangre a tus genitales cuando tú aumentas el flujo de sangre a tus genitales también a tu cerebro va a funcionar mejor vas a tener más sensibilidad si aparte de eso haces lo que acabo de decirte de ejercitar el piso pélvico con un dispositivo que realmente te permita verificar que lo estás haciendo bien vas y agregas un buen gel que nutra la parte interna de tu vagina tú le vas a dar más vida más circulación más oxigenación más nutrición a esa área genital y definitivamente vas a tener más sensibilidad y eso ayuda a recuperar tu deseo me hicieron una histerectomía me dejaron solo en los ovarios nunca tomé hormonas perfecto tú produces tus hormonas normalmente en los ovarios y estás como que si estuvieras en tu etapa y en tu ciclo normal en algún momento caerás en menopause como todas nosotros las mujeres y súper chévere pero acuérdate que tienes que hacer ejercicio de kale si lo haces con este para ti es súper eficaz ¿por qué? porque tienes un poquito más de riesgo de tener incontinencia urinaria es decir pérdida de orina y de prolapso ¿ok? vamos a ver ¿alguien quiere participar aquí en el live? yo después de una cesárea siento que quedé como muy flácida vaginalmente qué buen tema fíjate que la cesárea no es una cirugía como tal pero también puede afectar la sexualidad la flacidez está más relacionada con el embarazo que con la cesárea yo por aquí tengo un bebé que te voy a mostrar déjame le voy a dar la espada o voy a bajar la cabeza porque el bebé se me cayó ya va aquí estoy la flacidez vaginal después de una cesárea está más relacionada con el embarazo de por sí y otros factores de riesgo este es tu pelvis normalmente mírale el tamaño a un útero chiquitito la vejiga chiquitita todo está chiquitito aquí metido en este huequito que incluso en algunas mujeres puede ser más pequeño porque yo como médico a veces me cuesta cuando estoy operando en mi país meter la mano aquí imagínate eso nueve meses va creciendo un bebé en ese útero y llega un momento que el bebé tiene más o menos este tamaño estás viendo la vagina está ahí todo está recibiendo ese peso ese bebé cada vez que tú brincas saltas caminas estás por ahí ese bebé se está moviendo y está haciendo presión sobre todo esto sobre todo esto que está aquí y sobre la vagina entonces el hecho de estar embarazado te da flacidez no la cesárea ahora la cesárea es otra cirugía pélvica que puede ocasionar un poquito de problemas para las relaciones sexuales ¿por qué? porque las adherencias o las cicatrices que pueden haber después de una cesárea pueden causar dolor ¿cuáles son las recomendaciones? las mismas que con la histerectomía uno paciencia preguntar al médico cuándo lo pueden recuperar hablar con su pareja intentar poco a poco las relaciones usar siempre un gel lubricante porque después del embarazo tiene sequedad vaginal durante como por lo menos un año diría yo y practicar tus ejercicios de pelvis con el valliyoga sobre todo ¿por qué? porque recuperas el tono más rápido todo eso está flojo y estirado después del embarazo cuando tú haces los ejercicios de forma oportuna y temprana con algo que hagas bien el ejercicio eso se recupera fabuloso ¿por qué te digo con algo que lo hagas bien? porque la mayoría de nosotras las mujeres no sabemos hacer los ejercicios de quejen la mayoría cuando se meten el dedito en vagina si se atreve y tratan de apretar aprietan muy solo muy flojo no lo hacen bien ¿por qué? porque aprietan más los músculos accesorios cuando la mayoría de las mujeres mete el dedito lo que aprietan son los glúteos o aprietan el abdomen y los músculos que están adentro pocas veces lo aprietan ¿cómo sabes tú que estás apretando eso? con un dispositivo como esto esto aquí adentro mide la presión la fuerza y la velocidad de la contracción la mujer lo mete en vagina con bastante gel por favor él se prende tiene batería y se conecta al celular por esta antenita cuando él está prendido y la mujer contrae adentro él siente esa presión envía la señal al celular y sube una curva que la mujer puede ver cuando la mujer hace eso y su cerebro interpreta que lo que está moviendo está funcionando eso se queda en la memoria en la memoria del cerebro y en la memoria muscular entonces la mujer aprende realmente a mover de una forma eficaz el piso pélvico yo no sé si ustedes alguna de ustedes ha entrenado en un gimnasio pero cuando ustedes entrenan con un entrenador ellos te dicen visualiza el músculo vas a entrenar por ejemplo el hombro y tienes que levantar así a veces si no tienes mucha fuerza tú te pones y levantas todos los músculos de la espalda levantas todos los músculos que te puedan ayudar a hacer el movimiento ¿por qué? porque no estás acostumbrada y tienes poca fuerza cuando tú visualizas algo que el entrenador te dice no visualiza que únicamente vas a mover esto que tienes aquí tú empiezas a hacer el movimiento de una forma más consciente y entonces lo puedes reproducir mejor y vas a entrenar mejor el músculo eso es lo que hace Valle Yoga eso se llama BioFit Pad Valle Yoga te permite ver visualizar y concientizar el movimiento de tu pelvis solamente y al tú hacer eso puedes reproducirlo todo el tiempo y lo puedes entrenar mejor y cuando tú lo reproduces bien y lo entrenas bien el músculo se pone firme y la vagina retoma el tono ¿ok? vamos a ver vamos a seguir respondiendo me dejaron los ovarios y es necesario tomar hormonas o pastillas para la menopausia no Roxy todavía no si te dejaron los ovarios consulta a tu médico te hacen unos exámenes de sangre y él decidirá si estás apta o no para tomar hormonas cuando duele por fuera Doc ¿qué hacer? nos dice Mari Messer muy buena pregunta las voy a invitar a que visiten mi cuenta tu ginecóloga tu guión bajo ginecóloga tengo pronto un video sobre los tipos de dolor durante la relación sexual y cómo identificarlos la causa y qué hacer aquí te voy a explicar esa causa cuando te duele aquí afuerita en la entrada pueden pasar varias cosas uno lo más frecuente es que puedas tener sequedad vaginal es decir que no tienes una lubricación suficiente y cuando el pene trata de entrar ¿verdad? tira de la piel y la rompe ¿verdad? lleva los labios para adentro y los rompe y se siente una sensación como un cuchillo como que si te raja como un ardor en esa zona si eso te pasa eso se soluciona uno con un buen juego previo es decir excitándote mucho antes de que el hombre penetre comunícaselo a tu pareja si tú te sientes que no estás lo suficientemente lubricada él puede tener un poquito más largo el juego previo es decir estimularte los pezones sexo oral acariciarte jugar con tus genitales manualmente con los dedos si eso lo han hecho y a pesar de eso todavía tienes la sensación de dolor ponte un poco de lubricante ok este lubricante es súper bueno y por eso yo uso poca cantidad con esta cantidad con un lubricante que sea bueno miren que poquitico me lo voy a poner aquí en el dedo con este poquitico es más que suficiente para que ya no tengas dolor con un poquito de lubricante que tú te pongas ahí o en la punta del pelo y esto que te voy a enseñar es clave es decir que él no entre así derecho sino que tú lo agarras con la mano y lo inclinas un poquitico él va a entrar más fácil y no va a pegar en esta parte que está aquí que es el periné que a veces está más sensible y puede estar darte como más dolor si haces eso y se te quita es por eso sequedad vaginal ahora hay otra causa de dolor a la entrada que puede ser hipertonía del piso pélvico uno puede tener una hipertonía es decir lo contrario es flacidez que el piso está así estresado tieso y no logra relajarse eso puede pasarnos después de una cirugía después de una cirugía vaginal después de una corrección de un prolapso después de una episiotomía es decir después que a una mujer le cortan esto acá cuando a una mujer le hacen este corte aquí o aquí durante un parto esa cicatrización en ocasiones puede ser anormal y puede dejar una tensión aquí y una sensación de dolor que hace que el piso pélvico se ponga durísimo tieso e impida la entrada o dificulta la entrada del pene y hay dolor si eso incluso esa hipertonía puede darte dolor en otras partes aquí en los huesos aquí arriba en el pubis porque esa malla que ustedes ven aquí de piso pélvico miren todo lo que abarca puede estar toda tensa y darte esa sensación de dolor otra cosa que te pueden indicar que tienes una hipertonía aparte de esa imposibilidad de introducir el pene es que de repente cuando vas a orinar tienes el chorro entrecortado todo el tiempo aparte del dolor que no orinas completo sino como entrecortado o que tienes también dolor para defecar esos pueden ser síntomas de hipertonía si eso te está sucediendo ya usaste el gel ¿verdad? el gel como este y no se te quitó el dolor ¿qué es lo ideal? uno consulta al médico un especialista en piso pélvico puede ser un ginecólogo especialista en piso pélvico o puede ser un fisioterapeuta el piso pélvico así como tú lo puedes entrenar para ponerlo firme lo puedes entrenar para relajarlo ¿ok? les dejé un video en mi cuenta de tu guión bajo ginecóloga sobre todas estas técnicas de relajación del piso pélvico pero les adelanto que una de las mejores se me volvió a creer algo una de las mejores técnicas para aprender a relajar el piso pélvico es con el biofeedback lo que hace Valle Yoga ¿por qué? porque si bien él te puede enseñar a contraer pues también te puede enseñar a relajar si tú introduces el Valle Yoga con mucho cuidado y con él en tu vagina prendido conectado a la aplicación y haces simular una contracción pero luego respiras por la nariz profundo botas el aire y relajas tú te vas a dar cuenta en la curva cómo relajas si tu caso es que tú nunca relajas y ves la curva alta pues sí definitivamente estás en presencia de una hipertonía y aprender a relajar ver visualmente ese movimiento te puede servir para tú condicionar que tu músculo no esté tanto tiempo apretado y pues tengas menos dolor sin embargo cuando la hipertonía es muy severa siempre es ideal acompañar todo esto de la terapia ten presente siempre que puedes uno usar lubricante antes de consultar puedes intentar varias herramientas te las puse todas en el video pero te las digo aquí rapidito usar el lubricante y hacer masajes vibratorios esto vibra tú lo puedes poner a vibrar y hacer masajes aquí la vibración cuando es baja y es intermitente puede relajar el músculo dos puedes hacer el masaje perineal que es con bastante gel te metes el dedito y haces como una U y lo bajas hacia abajo y luego aprietas así y le das como un masajito a esta parte y luego aprietas así y le das un masajito a esta otra parte eso te puede ayudar también a relajar también puedes practicar respiraciones diafragmáticas te dejo eso en mi en mi instagram tienes un video de como hacerlo son herramientas que te pueden ayudar a relajar el piso pélvico si crees que ese es tu caso llegue tarde dice Franciane ahorita vamos a dejarlo colgado en el en el feed del instagram así que no te preocupes lo vas a poder ver a ver sin aparatos se puede hacer o no si sin aparatos pueden hacer los ejercicios de que básicamente tú te metes un dedito primero para ver si estás contrayendo lo que es verdad tú te metes primero el dedito y tratas de simular parar el chorro de orina si tú sientes que haces esto te metes el dedo con lubricante si tú te sientes que haces esto y que el dedo sube un poquito lo ves probablemente estás contrayendo tu piso pélvico entonces te puedes poner a hacer los ejercicios concientizando no mover el abdomen y no mover los glúteos ni las piernas y puedes hacer de 10 a 15 repeticiones contando 5 segundos en la contracción es decir contraes y aguantas 5 segundos relajas 5 segundos eso lo repites 10 a 15 veces luego te relajas un minuto y los vuelves a hacer pero esta vez la contracción vas a contar solamente hasta 2 es decir una contracción rápida contraes cuentas 2 y relajas siempre tienes que relajar hasta 5 el tiempo de relajación es importante que por lo menos sea 5 ok a ver vamos a ver que más doctora donde donde encuentro una cuarentona uy dios pues no sé desde cuando a ver a ver a ver a ver doctora estuve tomando anticonceptivos orales durante 3 años 2 meses y ya no los tomo no he visto menstruación solo manchado eso es normal con 2 meses pudiera ser normal todavía sin embargo ya espérate un mes más y consultas a tu médico porque no es lo usual si es los anticonceptivos orales se retoma bastante rápido pero consulta a tu médico mejor al estar activa sexualmente no hace el mismo efecto que hacer los ejercicios de que que buena pregunta Gilla no necesariamente porque te explico cuando estás sexualmente activa tú tienes si tienes penetración vaginal el movimiento es esto ahora mira que no entra cuando uno tiene gel no entra a ver nada debe entrar seco allá abajo porque si no duele a ver este movimiento de entrar y salir realmente no va a ejercitar tu suelo pélvico ahora si tú durante la relación sexual sabes contraer y contraes y relajas y contraes y relajas indirectamente estás haciendo los ejercicios pero la relación como tal no te va a ejercitar el piso pélvico que si favorece la relación sexual que la capa interna de la vagina se mantenga joven y saludable porque porque ese frote hace que ella produzca como más tejido y se ponga más acolchadita y si aparte de eso tú la nutres con ácido hialurónico pues la verdad es que relación y ácido hialurónico es fabuloso para mantener esa vagina joven pero para ejercitar la vagina tienes que hacer queje como tal ok el suplemento se puede tomar si sufriste de cáncer de seno no esto no se puede tomar si sufres de cáncer de seno es importante esa pregunta porque porque a pesar de que no tiene hormonas hay uno de los componentes son plantas puede en un porcentaje muy pequeño convertirse en hormonas y eso te puede afectar les voy a poner aquí el número pueden llamar ese número no se ve déjame buscar otra imagen pueden ir a tusaludintima.com y pueden llamar también al 305-771-2252 y ahí van a conseguir los productos recuerden decirles que vinieron del live de tu salud íntima para que les den un cuponcito de descuento que tenemos por ahí que está fabuloso el precio yo les voy a mostrar aquí ahora un videito que tengo sobre como el valliyoga el biofeedback del valliyoga ajá aquí está este teléfono también lo pueden usar 786-528-603-305-771-2252 tusaludintima.com acuérdense de eso a ver déjame ver si les puedo mostrar este video aquí de la pantalla ¿será que lo tengo por aquí? yo grabé un videito de la pantalla de valliyoga como la curva sube y baja cuando la mujer contrae pues no lo tengo se lo tengo se lo tengo en mi cuenta lo van a poder ver en mi cuenta pueden ir a tu ginecóloga y ahí van a poder observar el video de cómo funciona el valliyoga fíjense esto el valliyoga después que ustedes hacen cuando ustedes hacen la primera vez que lo tienen el diagnóstico les da esta pantalla es decir ustedes se lo meten adentro ¿verdad? hacen un set de 5 repeticiones rápidas y 5 lentas y luego que hacen eso la máquina emite un diagnóstico y les dice fuerza de contracción fue aguante endurance es aguante de la contracción y les da la velocidad de la contracción y les arroja un número luego en el tiempo cuando ustedes siguen practicando pues ustedes pueden después volver a hacer el diagnóstico y en ese momento que hacen el diagnóstico les compara la máquina les compara y les dice estás mejor o no estás mejor para mí es una de las mejores cosas que hay para realmente aquí está el videíto miren esto vamos a ver si esto lo pueden ver que malo no lo puedo vamos a ver esta es la parte de masajes esta es la parte de diagnóstico fíjate cuando tú vas a masajes le puedes cambiar las vibraciones al valli yoga y la puedes modular de intensidad con ese sube y baja y puedes hacer un masaje para disfrutar de las relaciones sexuales o un masaje para relajar el suelo pérdico ok no tengo el videíto de la pantalla del valli yoga lo siento tanto pero bueno vamos a seguir respondiendo que aquí tenemos un poco de preguntas vamos a quitar esto para poder ponerles las preguntas denme un segundo que hoy tengo los dedos lentos ya vamos a terminar porque empecé un poquito tarde pero ya no quiero más tiempo porque si no no lo puedo guindar a ver doctora hice una cita anual en el ginecólogo cuando para el papá Nicolau que cuando me tocó cuando me tocó está haciendo uy no entiendo no se lee completo no sé por qué cuando hay resequedad los geles ocasionan grumos en la vagina puede pasar puede pasar si colocas mucha cantidad si te puede pasar pero es algo que no le tiene que prestar mucha atención así que no te preocupes por eso a mí me ha pasado ya yo tengo 47 yo estoy cercana ya a ese proceso uno empieza la menopausia uno la menopausia es cuando se te va la regla por 12 meses ya tú dices estoy menopausia pero como unos dos años antes tú empiezas en un proceso de suba y baja de hormonas que te puede dar esa condición de sequedad vaginal a ver doctora cómo se debe cuidar cuando le hacen la operación para subir la vejiga súper buena esa pregunta fíjate cómo te tienes que cuidar uno tienes que rebajar y no tener mucho peso porque el sobrepeso condiciona que se te pueda bajar otra vez la vejiga dos tienes que realizar los ejercicios de queje ¿por qué? porque el médico te cosió tu tejido y te lo puso más apretadito pero si tu músculo por naturaleza es flojo él se va a volver a aflojar entonces tienes que ejercitarlo todos los músculos se recuperan ¿ok? cuando haces ejercicios y cuando te nutres bien y si le quitas sobrepeso más todavía entonces mi consejo lubrica bien tu vagina para que la nutras bien con ácido hialurónico este producto es fabuloso dos realiza por lo menos cuatro veces a la semana tus ejercicios con un producto como Valle Yoga realmente es la mejor forma de garantizar que esa cirugía te dure mucho tiempo seguimos aquí hay otras preguntitas a ver me hicieron una esterectomía y me dejaron los ovarios ¿cómo queda el piso pélvico? el piso pélvico queda como te dije ahí sostenido por otros ligamentos y por otras partes del cuerpo sin embargo tienes un poquito más de chance de que se baje ¿ok? entonces por eso es que toda mujer que se ha hecho una esterectomía tiene que ejercitar su piso pélvico siempre después de la esterectomía con más énfasis a ver yo digo que la mujer debe ejercitar su piso pélvico siempre aunque no la hayan operado un adolescente si no tiene relaciones sexuales no va a usar Valle Yoga pero debe ejercitar su piso pélvico una mujer antes del embarazo debe ejercitar su piso pélvico con Valle Yoga una mujer durante el embarazo debe ejercitar su piso pélvico con Valle Yoga una mujer en posparto debe ejercitar su piso pélvico con Valle Yoga una mujer en menopausia debe de ejercitar su piso pélvico con Valle Yoga solo ejercitar el piso pélvico garantiza que tú lo vas a tener firme arriba y con la capacidad de apretar la manguera por donde sale la orina y apretar la vagina eso te hace que no se te salga el pipí que tengas mejores relaciones sexuales y también aprieta la manguera por donde haces pupú o se escapan los gases y te da más firmeza y evita que se te escapen los gases así que señoras la lección de hoy es que hay que ejercitar piso pélvico doctora tengo un mes de embarazo ¿cuál es la semana ideal para ver a mi bebé ecografía? guarda ya te lo mencioné creo te lo dije semana para que lo veas completo después de la semana 13 de embarazo ¿ok? yo tengo 39 años y hace 3 años no veo la regla eso es normal que sea menopausia te dio un poco precoz o Dali deberías de ir al médico confirmarlo con los exámenes de sangre y te dio precoz no es lo común pero puede pasar tienes que prestar más atención a tu cuidado de tu vida íntima empezar a hidratar tu vagina utilizar suplementos como el que te mostré este kit es fabuloso para una mujer en menopausia fabuloso porque aborda de una forma integral toda la pelvis de la mujer a ver creo que ya no tengo más chance doctora porque me dan muchos cólicos durante el periodo es normal hay mujeres que tienen más cólicos que otras sin embargo si los cólicos son muy muy intensos e incluso si tienes vida sexual y tienes dolor con las relaciones sexuales es ideal que lo comentes con tu médico porque hay una enfermedad que se llama endometriosis que a veces puede dar dolores extremadamente intensos durante la menstruación y con las relaciones sexuales a ver doctora es normal que falte el periodo todo un mes aunque tome anticonceptivos depende Natalia si los anticonceptivos son de dosis baja te puede faltar hola buenas noches tengo 30 años y a raíz de que tuve mi hija quedé con incontinencia que me recomienda o que puedo hacer ok todo lo que hemos hablado en este live te lo recomiendo bajar de peso ejercicios de queje si los haces con el valli yoga mucho mejor mantener la zona de la vagina hidratada con ácido hialurónico para que el tejido sea responda bien al ejercicio y quitarte otros factores de riesgo como si eres estreñida tratar el estreñimiento si tienes malos hábitos de hacer pipí hacer una reeducación miccional si tienes hábitos de ejercicios de alto impacto quitar los ejercicios de alto impacto y cambiarlos por ejercicios de bajo impacto como yoga y pilates te voy a recomendar un libro donde tengo resumido todo eso cuesta menos de un dólar está en Amazon te voy a poner aquí la portada para que lo veas se llama basta de hacerte pipí en los pantalones eso es un libro que la doctora Clara Senior y yo trabajamos muchísimo y recopilamos la información para hacerla súper sencilla para todas ustedes y está publicado en Amazon de verdad es un trabajo bello que hicimos las dos de ese libro para que todas ustedes tengan conciencia de que si tienes pérdida de orina no es normal y puedes tratarlo con eso voy a cerrar les voy a mostrar la portada del libro lo pueden buscar en Amazon en la página web también está la página web se la recuerdo tusaludintima.com ahí tienen el kit completo tienen el enlace de referencia para el libro para el libro y tienen ese es el libro basta de hacerte pipí en los pantalones tiene todo con más detalle lo que yo acabo de mencionar en la tienda de tusaludintima.com lo puedes conseguir el enlace cuesta 0.99 en Amazon y quiero cerrar este live invitándolas a todas ustedes no es el tema de hoy pero es algo que todas nosotras las mujeres nos quejamos que es la ausencia de orgasmos o la dificultad de alcanzar los orgasmos y es por eso que este 4 de julio con fuegos artificiales la doctora Clara Senior la sex coach Amor Antunes y esta servidora les hemos preparado una charla que se llama los secretos del orgasmo femenino escupo ilimitado apenas cuesta 35 dólares y si meten el cupón saludintima 20 les va a salir más económica ahí vamos a estar hablando de como el paso a paso como tú puedes lograr meterte en esa ruta de conseguir placer y de de tener como que la capacidad de desarrollar tus orgasmos el 4 de julio los secretos del orgasmo femenino una masterclass va a ser vía zoom donde les vamos a estar dando todos los pasos vamos a hacer el detalle de que la anatomía del placer vamos a abordar todas las cosas que pueden sabotear en nuestra cabeza el disfrute y un orgasmo y vamos a darle las herramientas para solucionar eso así que las invito recuerden la página web es tusaludintima.com el teléfono pueden llamar al 305-771-2252 y ahí pueden buscar su entrada reservar su entrada y buscar sus productos señoras si han tenido una cirugía vaginal si han tenido una histerectomía no se preocupen la sexualidad siempre la pueden retomar la salud íntima siempre la pueden retomar y mantener lo importante es estar informadas y para eso estamos aquí en tu salud íntima queremos cuidar tu salud un beso buenas noches saludos a mi bella Clara señor lástima que estás enfermita nos vemos el próximo encuentro sensual bye